¡Ah, qué buena hizo Óscar Ortega! ¡Suelta para el top de ver el primero! ¡Oh, que mete el centro para Orellana! ¡Saltó García, le queda Aravena! ¡Aravena! ¡Ah, qué bien la hizo Aravena! ¡Llega Aravena! ¡Centro de fontigo arriba! ¡Llega Coyao, si lo hace! ¡Niquel Ángel Muriel! ¡No la baja con gran técnica Aravena! Miren 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Determinar que para mí es el mejor del partido Muy buen futbolista Defina ante la salida de Cabrera El balón queda en el vertical Le queda Rojas Tenía Pereira pero Entregado el defensor Viene Orellana Va ganando el pelado Orellana Pasaba Castillo Le va a quedar a Lavena Fíjala adentro, Lavena Bueno, así le termina Mórdenes Dejando atrás a Diego Paso No puedo hacer los pincelos Quédense de él Desahoga, moviendo bien hacia la derecha Cargando el poni en Ortega También está cargando Atención, el remate Proyectaba Cristiano Aravena Viste a Ortega en esta jornada Muy fuerte Viste a Ortega Ortega, Aravena, tiro El balón de Cáceres Lara, se ve en el falso Entregando para Aravena Aravena y el derechazo 4 contra 13 Contra 2 La agarra Aravena Y espera chiquito Aravena Provo de distancia Pudo perpotar Pero se frenó Aquí está Aravena Mira Cristian Empieza sorda Soltando por el lado Ojo que viene Aravena Provo Aravena Nuevamente Hay un rebote Hay un rebote incluido Y será tiro de esquina Para Santiago Santiago Morlín Piña La pide Santiago Rodríguez El centro De la avena En el cielo Gazing far Into the night I raise my hand To the fire But it's no use Cause you can't stop it From shining through Es su Peña Aquí viene el equipo de Chaguito Cuando viene corriendo Aravena A la avena Rodríguez Aquí está Aravena La pilota que lleva herida A la avena Caes un gol Aravena tocando para Pichas Aquí está está Chotinha Se viene Jalenor De esta Tocina Pines Pichas Centro para Rodríguez Acompaña la acción Arias. Acompaña la acción para Sandaña. Aravena. Tempulizaciones de la acción por cuenta de Aravena. Toque con Yedro. Otra para Aravena. Hacia afuera con Piña. Levanta ya Piña. Pelota al área. Llega más allá. El delgado que buscaba. Caballero que tramo con Vasconian. Sandaña y el balonazo. Aravena que está militando Vale. Aravena y el primero. Esa es la gente. Se pone de pie en la tribuna preferencial. Los hinchas del morning. La pide Aravena. Con las espaldas venía Vidal. Este es Eduardo. Vidal atrás con Aravena. Piña. Aravena. Pelota en profundidad ahora para Gatica. Aquí la torpeza del pecho. Se tiene Paul. Pone en el área. Sigue Gatica. 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 El tercero en todo caso. Parece entrar que ahora. Exabía el balón. Se viene Aravena. Gatica. Cuida. Gatica. 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 Gatica.